Ahí está, no solamente es pizzería, sino también tenemos cóctel y drinks Y nos encontramos en el área de horneado y producción con Peter Lévano Que nos va a mostrar unas delicias pizzas, no solamente clásicas, sino también creativas Hola Peter, ¿cómo estás? A ver Hola Joel, sí, en esta oportunidad tenemos dos tipos de pizza de la casa Acá tenemos mitad carnívora, con peperoni, con chorizo, con carne molida, con jamón Acá tenemos la de Villa, se llama la Villa People Jamón inglés, tiene salchicha Frankfurt, tiene chorizo finas hierbas y pimiento ¿Y por qué la Villa People? ¿Porque la gente pide más? Es algo curioso, porque tiene harto chorizo Y es bien taipa Acá tenemos la mitad Pizza People, que tiene la mayoría de insumos Tiene durazno, tiene carne molida, tiene tocino, tiene jamón, tiene extra queso Y la mitad va a ir con lomo saltado Ahí está, a ver, arma, arma Y es una de las pizzas más pedidas, acá tengo un picadillo de lomo saltado Ya, un lomo saltado clásico, o a tu estilo, le arreglas alguna cosita, un secreto que puedan tener en chef en tu barrio Bueno, usamos la mejor carne, ¿no? Simplemente montar el picadillo encima Muy bien Le ponemos poco jugo para que la pizza no pueda salir húmeda Claro, para mojar, ¿no? Sí Ahí está, excelente, ¿no? ¿Y qué tal? Más o menos, ¿cómo has tratado el tema de la pandemia? ¿Te has tratado bien? ¿Ha sido complicado adaptarte? Sí, ha sido un poco complicado, bueno, ha habido inversión Sí, de todas maneras, ¿no? Este, bueno, este, prácticamente iniciar de nuevo, ¿no? O este, otra, otra temática, otro, hacer nuestro protocolo Claro Hemos comprado nuestra mochila, tenemos deliveristas Pero gracias a Dios nos está yendo bien, ¿no? Estamos en todo Vía El Salvador e incluso hemos llegado alrededor de los distritos, ¿no? Qué bueno, qué bueno Y una pizza así, ¿cuánto costaría, Peter? Esta pizza está en oferta, ¿no? O sea, lo vendemos a 29.90 Pero incluye 6 panes al ajo E incluye una gaseosa de 750 mililitros O sea, hoy día me llevo para mi casa, para los olivos se va a entrar Así es, y como usted ve, es una pizza bien contundente Sí, bien contundente ¿Esta masa tú la haces, la compras? Sí, la masa la hacemos O pues antes de empezar el turno, hacemos una precaución de la masa Todo lo hacemos acá, o sea, elaboramos la salsa Elaboramos la masa, las pastas, las salsas madres, ¿no? La bechamel, la bocadina Claro, a todo lo elaboramos acá Todo lo elaboramos acá, desde cero O sea, el sabor es de casa, es casero Artesanal, casero Como siempre digo, receta de la abuela Ok, claro, está muy bueno Y qué tan inmóciales durazno, de verdad me sorprende Es algo bastante novedoso para nuestro programa Dale ese toque medio gridulce, entre lo salado, lo dulce Ya Y este, ha tenido bastante acogido Es una de las pizzas más pedidas O sea, a veces me dicen No me animo por el durazno Pero la prueban y me dicen No, quedó buena Claro, uno a veces tiene miedo Poder en el Perú, probar algo dentro de la comida salada En nuestra mente Algo dulce, ¿no? Pero está genial Y esto aproximadamente, ¿cuánto lo horneas? 10 minutos a 280 grados 280 grados Ahí tienes 10 minutos Precalentado el horno Ahorita ya está precalentado el horno Sí, yo veo que te has adaptado muy bien Te felicito Ya hemos estado paseando un poquito en tu restaurante De verdad que me parece genial, Peter Llévalo al horno Ya estará listo el horno, ¿no? El horno ya está precalentado Ya Ahí está Previamente lo hemos calentado unos 10 minutos antes Música Muy bien Peter y ahora nos encontramos en el área de bar que está muy bonita déjame decirte Pero primero me gustaría y nos gustaría saber acá en Chef de tu Barrio tu historia de emprendimiento ¿Cómo nació? Nos ha contado un poco que nace gracias a tu mamita que empezó vendiendo salchipapas Pero coméntame algo más, ¿cómo comenzó? Claro, ella es la fundadora en sí, nosotros como le comenté nos fuimos creciendo, vimos el negocio, nos gustó el emprendimiento Estudiamos, estudiamos gastronomía, mi hermano estudió el bar, estuvimos fuera del país Excelente, ¿qué países has estado tú y en dónde has trabajado? Yo he estado en Chile, estuve en un hotel 5 estrellas, gané mucha experiencia, más que nada por la experiencia Fui a conocer otro sitio, pudimos invertir en el local, estuve con mi hermano, los dos estuvimos fuera unos 3 años Invertimos en el local, lo formalizamos y venimos con nuevas ideas Claro, la experiencia Y bueno, fui creciendo local, ampliamos la carta, tenemos dos turnos Ok Bueno, ahora, hace el año pasado que abrimos otro local, mi local Pipos Ah, mire, ven Así es, tenemos otro local O sea, tienes otra sede, se podría decir Así es, lo manejamos por modo delivery Ya Pero bueno, gracias a Dios tenemos ahora dos locales, ¿no? Y lo estamos manejando La cabañita, ¿qué vamos a encontrar en su carta de la cabañita, por ejemplo? En la cabañita tenemos lo que es, en el día, comida criolla Ya Fin de semana tenemos cajas china Oh Y en el turno de la noche tenemos lo que es, este, pizzas, pastas y el bar, ¿no? Que son los cocteles a domicilio Wow, genial, genial, genial Y en Pipos, ¿qué podemos encontrar? ¿Vamos hacia allá? En Pipos es, este, la carta también de pizzas y pastas, pero en modo fusión Ah Mayormente fusionamos, este, los platos peruanos con las pastas, ¿no? Un poco más arriesgado ahí la carta Así es, un poco más Pero como estamos en el centro de Villa Ya En más movimiento, teníamos que tener una carta más 912 Tenemos también competencia cerca, entonces tendríamos que resaltar, ¿no? ¿Cuál crees tú, Peter, que ha sido tu punto de diferenciación? ¿A través de los años o de repente ahora? Bueno, nosotros todos lo hacemos, este, artesanal, ¿no? O sea, nosotros nos caracterizamos por hacer nuestras recetas artesanales De casa, sin usar, este, ingredientes industriales Ok También nuestra decoración es, este, algo rústico, reciclado Sí, en verdad que está hermosa Me comentas que fue tu padre y tu mamita Mi papá es bien habilidoso en esa parte, en la mano de obra Ya ¿No? O sea, nosotros pensamos con mi hermano que estuvimos fuera Y bueno, en varios restaurantes, ¿no? O sea, algo diferente acá en Villa Salvador Entonces le mostramos la idea a mi papá Y él que sabe de carpintería, sabe de todo, hizo la mano de obra, ¿no? Mi mamá también igual dando sus ideas Entre toda la familia hicimos una temática Claro, porque en verdad es como un bistro y una tratoría a la vez, ¿no? Sí Muy bonita, en verdad, muy simpática Y me sorprende también que tenga, pues, el área también de criollos Que seguro ya vamos a pasar, ¿no? Que lo has decorado muy bonito Y veo que está muy orgulloso también de Villa, ¿no? ¿Dónde tú has vivido acá siempre o cómo ha sido? Sí, yo toda mi vida, bueno, he nacido acá en Villa Salvador Mis papás también han nacido acá O sea, nos enfocamos también mucho en Villa Salvador En la decoración, en los platos, o sea Tenemos un buen restaurante acá en Villa Salvador O sea, sin nada que enviarle de repente a otros sitios, ¿no? Oye, Pita, disculpa que sea así tan confianzudo Pero ya me está provocando unos coctelitos Ahí veo que está bien armado En verdad que está con toda la vanguardia a tu hermano ¿No? ¿Nos podrías presentar? ¿Estarás a tu hermano? ¿No podrás venir? Ahora lo va a sorprenderme A ver, mira, yo veo que está con la coctelería Tiki Con toda la vanguardia Está con los deshidratadores, el ahumador Espectacular, ¿eh? Esta temática Tiki es única en Villa Salvador Sí, pues, sí Iniciamos nosotros con la Tiki Ahora lo voy a presentar Es genial, genial A ver, si se puede acercar Ahí está Ahí llegó Preséntame a tu hermano Preséntanos ahí, el chefe de tu barrio Él es Fran Levaro, mi hermano, bartender internacional Ahí está Un gusto, un gusto, Fran, conocerte ¿Qué tal? ¿Qué me puedes comentar? ¿Cómo fue esa fusión entre tú y tu hermano? ¿Cómo se animaron? Porque en verdad, claro, a veces Hay empresas que incluso le dejan a sus padres Pero no saben cómo llevarlo, ¿no? En el camino Eso también nos va a dar unos tips Porque el emprendedor quiere aprender también Qué cualidades, ¿no? Deben tomar ¿Tú qué crees, Fran? ¿Qué cualidades hay que tener para poder seguir emprendiendo, no? Y llevar ese camino de emprendimiento de tus padres, pues, ¿no? Porque así comenzó Claro, uno de los primeros pasos fue el que Teníamos que hacer un estudio de mercado en Villa de El Salvador, ¿no? En los locales Competencia, como en pizzerías Como, o sea, antes quería Claro, un estudio de mercado hicieron, ¿no? Así es Era ir de lugar en lugar Desde el lugar menos que Claro, más pequeño El más pequeño del más grande Excelente Fue una inversión en hacer un estudio de mercado Ver qué es lo que pide la gente Claro, y hasta dónde también puede pagar, ¿no? Y hasta dónde puede acceder también Es importante La idea de nosotros sería no tener un precio alto Ni tampoco bajo Y dando la calidad Yo creo que Y por lo que hemos visto también Mantener la calidad del producto Sí, pues, ¿no? Genial Y aparte de eso Es más que todo ¿Qué le ofreces al cliente, no? Otra parte de experiencia No, por ejemplo El local convertirlo en dos espacios distintos, ¿no? Sí Si vas al fondo Tienes el bar Tienes el tropical Sí En la parte de adelante Encuentras, ¿no? Una mesa armada con platos Antiles, todo eso Y además Luego estuve por México Y el año pasado se hizo un viaje alto En lo que fue Europa, ¿no? Abres la puerta Caminas un poco Abres una otra puerta Y es un bar alucinante Tipo un dark kitchen, así, ¿no? ¡Maya! Entonces fue parte de ese salto que yo quise dar De experiencia Muy aparte de tener experiencia acá en Lima En unos restaurantes Y estuve jefeando Claro, ya veniste a volcar experiencia en realidad Después de haber absorbido todo Todos esos viajes increíbles, ¿verdad? Creo que tenemos que venir también a hacer una nota acá Con tu hermano exclusiva Para aprender, ¿ah? Frank, y coméntame De repente algún cóctel de casa No sé, algo que de repente uno venga Y digas Este cóctel Con este me quedo acá en la cabañita O en Pipos, ¿no? Ahora estamos en una modalidad de cócteles to go Que son los cócteles a domicilio Los reto y irin Los listos para tomar Ya cócteles mezclados Solo para servir y agregar hielo Y artesanal Y ahora vamos a hacer una demostración A ver Tenemos un cóctel ¿Qué tal es primavera? Tenemos un cóctel clásico primavera Tenemos una sangría española Y es el cóctel de la casa No es el Unicain Que es un cóctel La base de una mezcla de arrones Son jarabe de pimienta jamaica Tienes frutas fracas Como el piñado El de maracuyá Y uno de estos biters Vamos a ver Los biters de la célula Que son como el de maracuyá Que son cocteles de raíces amazónicas Un biter racional Entonces esto es la nota especial En el cóctel Esto tú lo has creado Tal cual Claro, esto es el cóctel de la casa Excelente, ¿ah? O sea, si te piden, por ejemplo En delivery Tú vas y le entregas esto directamente Viene el cóctel Yambos Te llevo preparado para servir Ajá Dentro de ello viene la decoración Una sombrillita Y todo viene empatado Cumpliendo todos los protocolos No sé qué resaltar, ¿no? Entonces ahora vamos a preparar A ver, vamos Y esto va a tener Es especial A ver Y qué bueno que entre familia Pues hayan Hecho este emprendimiento, ¿no? Así es, así es Más o menos te comento Que mi hermano es barman Yo soy cocinero El otro, el menor Es el contador Y mi mamá también es cocinera Y mi papá también Se encarga del delivery Ahí está Es algo familiar Muy bien ¿Ese es un vaso mezclador? Sí Lo que yo he hecho es un vaso mezclador Ok Ahorita lo que vamos a hacer es dar temperatura al vaso Excelente Porque luego este coquitito lo vamos a armar Entonces Para que el humo se mantenga acá Tenemos que darle temperatura a la que se le dé Entonces vamos a armar el coquete Ya que los robles se añejan en barricas Ajá Yo lo que tengo acá son unos chibres de barrica de roble Entonces vamos a especiarlo más Mi coquete Todo una experiencia Ya tipo molecular Qué bien Qué bonito, de verdad Me emocionaba En los años de experiencia Sí, claro De todas maneras O sea Como te comento el coquete Ya está preparado acá Solo vamos a ver la temperatura Muy bien Igual lo pueden hacer en casa O sea, ponen su llenito No, me llevo Hoy día me llevo Ahí con mi esposa Listo para servir Sí, de verdad que está Pero genial Ajá Su alcohol es fuerte Son Qué tipo de bebida Refrescante Es un coquete tropical Tropical, ok Las medias están Las de un coquete Son dos onzas Ya No, no es tan alcohólico O súper fresco Para poder beberlo Ajá Entonces una vez que esto Tiene temperatura Pero no puedo probarlo Ajá Y ahora vamos a habilitar Nuestro coquete acá A ver, a ver Ahí está Y nuestro camera No voy a estar tan atento O sea, nos ha sorprendido La verdad que está Pero La verdad que está Para hacer una nota Así Hace poco Vinieron otros canales También, ¿no? Sí, acá también Han venido al bar Varios O sea, sería interesante Una nota más amplia Sí, sí La verdad que está Pero para aprender Incluso para llevar clases Como el pizzeria está Con la temperatura perfecta En el que vamos a servir Ahí está Y estas son nuestras decoraciones Desilatamos fruta Para no tener contacto Y poder conservar Más que todo No tener fruta ahí Que queda Exacto Desilatación de naranja Aparte que también Le da aroma Claro Y aparte de los aromas Lo que más que todo Es conservar la fruta Por ejemplo Yo puedo exprimir Algo No sé Una naranja Y bueno Luego, ¿qué hago? Para no botar la basura Y este es el bitter Que te digo Que es la nota especial ¿Por qué podría ser? Yo soy chef Pero no sé mucho ¿Cuál sería lo especial De repente Fran? El bitter En la coptería Es como la sal En la cocina Ah, ok Datazo Es un ingrediente perfecto Tú lo puedes poner ahora Es un bitter De raíces Y con todo el aroma ¿No? No, y porque a los casitos Hablamos de la coptería Tiquio Hablamos de dioses de Polinesia Hablamos de la clara de ron Fruta fresca Tropicales Y ahora sí puedes probarlo De todas maneras Te voy para mi taller Para que hagas una clase Allá, a ver Vamos a dar un salud Gracias también por la invitación Gracias también a Chef en tu barrio Está presente en todos los barrios No solamente estamos En los olivos Hemos estado en el Rima Hemos estado en todo lado Así que Agradecidos de verdad Ahí te voy a tomar Por mi producción Un salud Salud también Gracias por Genial En verdad que está hermoso Yo sí voy a sacarme Vamos a hacer una degustación Un crítico Buenazo No pierde su esencia Pesá ¿Y cuánto tiempo puede estar ahí? De repente Disculpa la pregunta ¿El procedimiento es esto? Yo lo compro Y hasta un día Dos días Lo puedo tener Claro Para que se pueda conservar Nosotros lo filtramos ¿No? Paso por tres tipos de filtros Para quitar todos los seguimientos De las frutas Claro Para que se pueda conservar más En el alcohol Y lo mantenemos en frío Se filtran tranquilamente En tres hasta el cuarto día Genial Es como el vino Evolucionando Exacto Por el víctor Y por el ron Y tengo un diseñador En piura Mira que hermoso Ahí Cameron Mira Y es la receta Lo cual Las medidas que quiero El diseño que quiero Claro Las onzas ahí Que van a ingresar Y todo ¿No? 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 Muy bien, y nos encontramos en el área de la cocina, del restaurante, la cabañita, pizzería y más. Miren acá, ya está casi todo listo para preparar unos deliciosos fettuccines a la huancaína. Te nos va a explicar cómo lo va a hacer Peter. Peter, ¿cómo te inspiro esta receta? Bueno, tratamos de fusionar los platos, ¿no? A la gente le gustan las pastas con algo de carne, algo de parrilla. Entonces tenemos un clásico fettuccine a la huancaína. Ok. Y vamos a poner un filete de cuadril a la parrilla, ¿no? Excelente, ¿eh? Un cuadril bien jugoso. Este platito, ¿cuánto más o menos me cuesta, me vale? Este plato vale 16 soles, pero es una porción, pueden comer dos personas. Generosa. Incluye su porción de pan al ajo. Ok, ok. A ver, enséñame a ver cómo para aprender a ver a cocinar. Después huancaína. Generosa huancaína. Una pizca de sal. De pimienta. Los fettuccines. Ya están cocinados. La terna va a reducir. Toma de leche. Un poco de queso. Queso. Y ya. Mientras va cocinando, vamos a poner el filete a la parrilla. Al grill. Al grill. Al grill. ¡Un askejante! Gracias por ver el video. 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 Ah, mira, buen dato, buen dato. Y bueno, como veis acá, es una persona de empaque. Claro. Ya tiene algunas imágenes de reflexes cuando teníamos el local abierto. Buenísimo. Y luego algunas bolsitas servidas de las esticas de... ¿Pan al ajo, creo? De barcos, ¿no? Ah, de barcos, mira, genial. Con otro logo de lo que son de bebidas. Ah, excelente. Claro, no hay que olvidar más que también están brindando el tema de bebidas, ¿no? Y acá tenemos, este, parte del procedimiento de la bolsa de empaque de pan al ajo. Las tocas, mascarillas, lo personal, ¿no? Los guantes y todo, ¿no? Todas sus cajas, todo su lugar, pues, ¿no? Ok. O sea, sí fue una buena inversión, en realidad, ¿no? Claro, prácticamente esta es la zona de empaque. Pues, no pizzas, tenemos las mesas para recepcionar las pizzas, luego pasan por acá. Tenemos cajas para sellar, luego pasan todo por acá y luego el procedimiento de acá, ¿no? Ok. De un bolsao. Sí, sí, sí. He visto que incluso nosotros has aplicado todo el protocolo, el alcohol, ¿no? La pizarra con lejía, con clorito. Excelente. Dinos más o menos para que la gente pueda venir cuando esté pasando por acá. ¿Cuál es el horario de atención? Atención en puerta y también delivery. ¿Hay atención en puerta, me dices? Entonces recojo el local y delivery, ¿no? Excelente. Hasta luego, hasta el próximo año. Ya. Y el horario de atención estamos de las 4 de la tarde y ahora que se extendió una hora más, hasta las 10, 10 y media. Excelente. No excediendo tanto hasta el toque de queda. Claro. Y tratamos igual moverlo todo por redes sociales. Exacto. ¿Y cómo lo podemos encontrar en las páginas? Claro, desde acá estamos trabajando con dos locales que es Pipos, Pixería, que es Facebook como Instagram. Ya. Y en el fanpage de la cabañita está como la cabañita Pizzas, ¿no? Excelente. ¿Algún número de celular para que lo puedan WhatsAppear o el WhatsApp para que lo puedan mandar la carta? El WhatsApp pedido es el 990-94-1058 y el 9456-22-496. Excelente. Son dos lomas de WhatsAppear, solo los manejamos para pedir. Excelente. ¿Todos los días atienden? Claro, de lunes a domingo se vamos atendiendo. Ok. Y la dirección, si es que queremos ubicarnos acá, veo que tienes un buen estacionamiento, bastante grande. Ya nos salió de la parte de la estructura de afuera, de esta opción, el logo de las lomas. Este es con Pastor Sevilla y este es el Iberto Ramos, ¿no? Estamos en Viel Salvador. Viel Salvador. Lo que yo le conoce como el logo de las lomas. El logo de las lomas. Entonces, ya saben, gente, de verdad que nosotros, Chef Ventobarro, los invita a participar y a degustar de esta pizzería hermosa, familiar, ¿no? Emprendimiento a todo dar. Así que, nada, en verdad lo felicito. Acá Chef Ventobarro lo felicita porque están cumpliendo todos los protocolos. Y eso le trata, ¿no? Emprender, pero emprender con todos los elementos de bioseguridad. ¿Algunas palabras, últimas palabras, Frank, acá para Chef Ventobarro? Nada, agradecerte la nota y qué bueno que haya más programas así que ayudan a los emprendedores, ¿no? Igual, Peter creo que llevó un curso que le sirvió para poder más que todo un montaje y algunos tratos de vanguardia. Y creo que eso ayuda, ¿no? Sí, de otra manera, las capacitaciones, ¿no? Yo también te felicito porque has viajado y ahora estás, en realidad, volcando, pues, toda tu experiencia, ¿no? Nos has dedicado con un coctel que ya me lo voy a llevar allá hasta Los Olivos, así que es genial. Muy bien, entonces, muchas gracias. Entonces, ya saben, La Cabanita y Pipos en Vía El Salvador. ¡Chicha Moffet! 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 Gracias por ver el video.